Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Este video les voy a hablar sobre las universidades de Bolivia, las mejores, las que están en el ranking, las que yo les recomendaría también, mi opinión. Así que antes de comenzar este video, no olvides de dejar tu like, que ayuda muchísimo, porque así YouTube recomienda mi video. Y de suscribirte, por favor, suscríbete a mi canal, no cuesta nada, es súper gratis y a mí me ayudas muchísimo. No olvides de seguirme también en mis redes sociales, como Instagram, que te lo dejo aquí, para que estemos más conectados. Así que sin más preámbulo, comencemos este video. Así que mi gente, vamos a comenzar este video. Este video me lo han pedido muchísimo, me preguntan, David, ¿qué universidades son buenas? ¿Me recomiendas esta universidad? ¿Cómo es? Antes de dar inicio a todo esto, ¿ya? Que a veces puede ser polémico, porque hay personas que estudian en esta universidad y pueden decir, ¡Ay, David, no me gustó tu comentario! Entonces, ya, es mi opinión, es lo que yo pienso, así que no se enojen conmigo, ¿ya? Es lo que yo voy a recomendar, lo que yo creo, a nivel de medicina voy a hablar. Puede ser que estas universidades sean buenas en otras carreras, ¿ya? Pero yo estoy hablando a nivel de medicina, dejo claro eso. Pero hay otras que no, no son tan, tan... Entonces, comencemos. Vamos a comenzar. En La Paz, que es otra ciudad de Bolivia, ¿ya? Tenemos la Universidad Mayor de San Simón. Esta es del Estado. Es muy buena, para eso tienes que entrar, dar un examen de su universidad. En Cochabamba tenemos la Universidad Mayor de San Simón. Es una de las mejores también en Cochabamba. Es una estatal, una del gobierno. Entonces, son universidades que cuesta un poco entrar, ¿no? Porque tienes que dar un examen, aprobar. Y dependiendo mucho de la carrera que tú quieras entrar o que haigas postulado, ¿no? En Santa Cruz tenemos la Universidad Católica Boliviana también, que esa es privada. Esa universidad es privada donde yo estudié. Y tenemos la Universidad Autónoma Gabriel René Morena, que es del Estado. También tienes que dar una prueba, un examen, para poder entrar a cualquiera de estas carreras, ¿no? El Beni, que es otra ciudad de Bolivia, que sería la Universidad Autónoma del Beni. José Vallvian se llama. Es una de las universidades también súper buena. Yo acá, en este video, les estoy nombrando las universidades. Ya ustedes tienen que ver cuál le conviene, qué ciudad ustedes quisieran ir a estudiar. Si quieren también información desglosando más de estas universidades, déjame en los comentarios. Chukisaca, o conocido como Sucre, que es la capital de Bolivia. Tenemos la Universidad Mayor de San Francisco, Javier de Chukisaca. Esa fue una de las primeras universidades que hubo acá, ¿ya? Y es hermosa. Yo la conocí, es muy buena. Tiene buenos reconocimientos y todo. A nivel de medicina, a nivel de otras carreras, también es muy bonita. Así que es una que te digo, ¿no? Porque siempre piensan y dicen en Cochabamba, los que quieren venir a estudiar, otros quieren irse a Santa Cruz o La Paz. Y Sucre es una opción también. Pero esta universidad es del gobierno, así que tienes que dar un examen, ver cómo es, ¿no? Porque cada ciudad tiene su forma, así que eso ya hay que investigarlo. Si quieres eso, yo lo puedo hacer por vos, pero tenés que dejar tu like aquí y comentar. En Oruro, tenemos la Universidad Técnica de Oruro. Esa universidad no la conozco muy bien. Es una zona fría, así que si te gusta el frío, recomendable. Tenemos otras universidades, por ejemplo, si quieres estudiar alguna cosa que sea ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería comercial, tenemos la UPSA también, que son buenas. Ahí no hay medicina, así que por eso no te la nombré. Pero si quieres estudiar esas carreras de psicología, está la UPSA, que es en Santa Cruz, en mi ciudad. Es muy buena, es bonita, es carita. Tenemos la Universidad de la UPSA, que es a nivel técnico también, es buena. No hay medicina, ¿ya? Te estoy nombrando acá las universidades que no tienen medicina. Entonces, es muy, muy, muy buena esa Universidad de la UPSA. Mucho me han pedido la Univalle de Cochabamba. Es buenísima esa universidad también, es muy recomendada. Puedes ir también a estudiar, la Univalle es muy buena. Para estas universidades que yo te he nombrado así, como has visto, te he nombrado siempre todas las universidades que son más públicas, o sea, del Estado. Porque son buenas. Cuesta entrar. ¿Por qué? Porque tienes que dar una prueba. Y las pruebas no es fácil, porque son bastantes personas que postulan, ¿no? Y que quieren estudiar medicina, que quieren estudiar cuáles son las más recorridas. Odontología. Entonces, esas dos carreras son bien competidoras. Entonces, todo el mundo quiere, entonces te piden que sepas un poquito más, ¿no? Para los extranjeros, tienes que dar el examen, tener bien tus documentos en regla para poder entrar a las universidades privadas. ¿Cuesta? Cuesta. ¿Todo en la vida cuesta? Todo cuesta en esta vida. Nada de fácil. Si fuera fácil, nos cansaríamos de la facilidad, ¿no? Pero quería más o menos mostrarles algunas, nombrarles algunas universidades que le pueda interesar a ustedes, ¿no? Entonces, eso sería el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Es un video súper corto, solamente diciéndote las universidades. Si tú quieres que yo haga desglosando cada universidad, póngalo acá en los comentarios, que yo voy a hacer ese video para vos. Pero, no olvides dejar tu like, que me ayuda muchísimo, de comentar, de suscribirte a mi canal, por favor, que no cuesta nada. De activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo pongo un nuevo video en mi canal. Así que, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.